Vení, no te vayas. Estas son las personas que les armaron la casa a un vecino que estaba trabajando. Y esas casas están censadas. Están censadas esas casas. Ya vinieron un montón de veces a sacarle fotos. Qué vergüenza me dan. Había niños ahí. ¿Saben? Viviendo había niños. ¿No les da vergüenza? No estamos haciendo ningún desastre. No estamos haciendo ningún desastre. Estamos tratando de vivir tranquilos. ¿No les da vergüenza, verdad? ¿Le están sacando todo a un vecino? Yo los voy a denunciar. Porque ustedes lo único que quieren hacer es quilombo porque tienen bronca los referentes y se la agarran con los vecinos. Están re locos ustedes. Están re locos. Se pelean entre ustedes porque arman y desarman casa. ¿No les da vergüenza eso? La gente quiere vivir tranquila nomás. Es lo único que quieren. ¿De qué te reís? ¿Ah, te da risa que la gente quiera vivir tranquila? Quiero vivir tranquila como Joana. Joana quiere vivir tranquila. ¿Pero yo qué tengo que ver? ¿Yo qué tengo que ver con ese quilombo, Eva? ¿Qué tengo que ver? ¿Qué hay que querer? Agarrala. ¡Eva! 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 ¡Soltala! ¡Soltala! Gracias por ver el video.